Aquí podría haber un sofá cualquiera. Descúbrelo. Aquí ya parece otra cosa. Como más atractivo, así como más familiar, más sólido y sobre todo mucho más cómodo. Establecimientos del grupo Intermóvil. Ventajas y mejor precio como el de nuestro conjunto 3 más 2. Ven y descúbrenos. Fibra de carbono, flexible, resistente. Así es el único somier con fibra de carbono. Fiber Master, de Picolín. En un colchón blando, te hundes. En un Picolín Norma Block, descansas. Picolín Norma Block, firme y confortable.